De la última reunión del presidente con los gobernadores surgió la problemática del transporte comercial con Brasil. Hoy nos juntamos por videoconferencia con el gobernador de Santa Fe de Misiones y de Corrientes. Junto con las áreas de seguridad, transporte y salud estamos perfeccionando los protocolos para tener un buen corredor seguro para poder continuar con el transporte y también seguir cuidando la salud de los y las argentinas. Todavía el nivel de traslado de cargas es bastante bajo respecto de lo que era antes de la cuarentena, pero va creciendo día a día en manera que se van habilitando nuevas actividades. Hemos quedado en establecer un nuevo protocolo para esos camiones, estableciendo corredores seguros en las rutas nacionales a lo largo y ancho de la Argentina, de manera tal de resguardar la salud de los camioneros en primer lugar y por supuesto que de sus familias y de sus comunidades. Es muy importante que las empresas transportistas asumen también la responsabilidad de mantener la higiene del camión, sobre todo en la cabina, para eso tienen que garantizar los medios de limpieza que son muy simples, barbijo, tapabocas para los transportistas y guantes.